Buenas noches. Empezamos el año, empezamos la primera sesión del año y luego van a notar muchas muy interesantes, todas igual que esta. Para hablar de redes sociales y familia, hoy tenemos a los Francisco López Oane, es que tres vocales es complicado, ¿no? Perdón. Bien, licenciado en la Comunicación de la Universidad de Navarra y además diputado en Gestión de Empresa Yal y en Comunicación Empresarial. Bueno, la verdad es que es un hombre de empresa y un hombre de comunicación, un hombre de recursos humanos y encima navegante, creo que eso será no profesional, sino será como actividad lúdica, ¿no? También es patrón de yates, ¿verdad? Es una persona de amplio espectro. Pero lo más importante es que se ha dedicado a este mundo de la comunicación y de los recursos humanos y entonces pues se ha especializado con muchísimas empresas, todas muy importantes, ¿verdad? En lo que significa esta actividad, la comunicación de formación, de comercio comercial, de marketing, de management, en fin, estas cosas. Y yo creo que es persona, pues, del fin, además está acostumbrada, pues, incluso a hablar a gente joven, ¿no? Y eso es importante para nosotros, porque no, que no... Vamos a ver, te da que cambiar de chip, porque claro, nosotros... La gente joven entiende esto, nosotros no lo entendemos. Entonces, claro, el problema es que nos tendrá que acomodarse a una... a un nivel de compromisión por nuestra parte, por aquí hay gente joven también, ¿no? Bueno, pero la gente de mi generación, esto, las redes sociales, en fin, en definitiva, las nuevas tecnologías, nos produce un cierto sarculío. Pero seguro que él nos lo va a hacer explicar. En todo caso, yo, como comentábamos antes, que hay menos gente de lo que es habitual, ¿verdad? Yo creo que la gente no se da cuenta que es que nosotros tenemos un papel importante. Cuando no lo entendamos, tenemos nietos. Y, claro, a los nietos sí hay que trasladarle muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, bien. En fin, ya lo intentaremos de otra manera. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Y adelante. Muchas gracias, José Enrique. Bueno, primero agradecer a don Miguel Antonio, a José Enrique, a Aula de Actividad y a todo este equipo que está apuntando estas sesiones tan estupendas y tan provechosas, ¿no? Porque he visto el plantel de los que viven después, Pepe Pezarena, que es conocido, pues es un personaje muy importante de los medios de comunicación de este país. Igual no de nombre rimbombante, pero sí de estar en las catacumbas de la comunicación, ¿no? Bueno. Entonces, efectivamente, yo he hablado para chavales universitarios, para chavales más diseños, para profesores, para padres, para abuelos, ¿eh? Y vamos a tratar de ver cómo jugamos y cómo amasamos todos estos públicos porque esto tendría que servir con ciertas modificaciones para todos, ¿no? Entonces, el título que le dimos y el subtítulo que le he puesto yo, que es cómo potenciar la familia en el hogar y te he conectado, es que es una realidad. Hoy en día vivimos más rodeados de aparatos que de personas, prácticamente, ¿no? Y eso nos da la razón con unos datos que he estado buscando, lo más actualizado posible, están en 2014-2015, ¿eh? Pero que son muy llamativos de hasta dónde llega y a qué afecta todo este fenómeno, ¿no? Entonces, si nos vamos al año 2014, que es el año donde están los últimos estudios, no os voy a torrar con cifras, pero yo creo que es importante para hacernos una idea, ¿no? El centro de seguridad en Internet para menores en España, que depende de las instituciones europeas, nos dice que el 30% de los niños de 10 años tienen un smartphone, ¿no? Si damos dos añitos más, 12 años, ya estamos en el 70%, y si nos vamos a los 14 años, 83%. Solamente que sepáis, que seguramente muchos lo sabéis, que hasta los 14 años oficialmente no se puede tener ninguna cuenta en ninguna red social, ¿vale? Es muy fácil de falsear, decir que tienes menos años y ya está, ¿vale? Con lo cual aquí ya denota que hay una cierta falta de vigilancia, ¿vale? Por parte de padres, hermanos, abuelos, etcétera, 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 ¿no? Entre los 10 y los 14 años, el 76% usa WhatsApp, ¿vale? Yo no tengo nada contra el WhatsApp, yo no vengo aquí a atacar a las redes sociales, ¿eh? Las utilizo, me manejo en ellas, me parecen utilísimas, pero también hay que reconocer que si no las utilizamos bien, son demoledoras, esa es la palabra, ¿vale? 76% usando WhatsApp, 72% accede a redes sociales, 60% navega en libertad y en mi estática en baladería, ¿vale? Y el 92,5% descarga aplicaciones sin control, hombre, si hay que pagar ya la cosa se complica un poco más, ¿eh? Pero hoy en día tenemos un montón de aplicaciones gratis o de aplicaciones en versión demo, ¿vale? Para que tú te vayas iniciando y luego te enganches, el 22% publica fotos y vídeos. El 52% de esa misma edad, de esa misma franja, 12-14 años, nunca pide permiso a sus padres para descargar un app, es gratis, ¿eh? Aunque no tenga datos, wifi la tenemos en todos los sitios, con lo cual solo es necesario estar en un sitio donde estés al alcance de una antenita, ¿eh? Te metes fácilmente, que no es muy complicado, y ya estás conectado con el mundo, ¿no? Con la globalidad. Y el 60% actúa por recomendación de otros, es decir, los padres en ningún momento son los que guían esa navegación, ni ayudan, ni apoyan, sino que es el amiguete de la esquina, el otro que se encuentra por la calle, o vete tú a saber quién, que eso es otro de los grandes periodos que hay aquí. Bueno, otra segunda página de datos, y no prometo no aburriros más, pero yo creo que para enmarcar la historia nos ayuda, son ya de 2015, miramos el móvil una media de 150 veces al día, ¿vale? Si en ninguno de los que estamos aquí llegamos a las 150 veces, eso quiere decir que hay muchos que están muy por encima, ¿vale? Y eso, ni más ni menos, que es aproximadamente cada 3 o 5 minutos. No hay forma humana de concentrarse para hacer nada, si uno está cada 3 o 5 minutos rompiendo su actividad, y entrando en distintos sitios. Uno de cada 3 estudiantes entre 15 y 19 años dedica 6 horas al día al WhatsApp. ¿Vale? Lo mismo os digo, si resulta que los chavales que nosotros conocemos no están 6 horas, alguien está 8. ¿Vale? ¿De dónde salen esas horas? Pues normalmente de las horas dedicadas al descanso. Es decir, uno de los problemas que detectan los profesores en los colegios y en la universidad es que los chavales se duermen en las clases. Se duermen porque no duermen cuando tienen que dormir. El rendimiento académico evidentemente baja porque si estás ahí y no estás estudiando, y la interacción con la familia, pues lo mismo, porque no estás metido en el ajo. Ranking de usuarios mundiales de sistemas de mensajería modernos. Entonces, esto es que hay un tutum revolutum entre toda la cantidad de YouTube, si es una red social o no, si WhatsApp lo es o no, si Facebook lo es o no. WhatsApp empezó como un sistema de mensajería, ahora mismo es una red social como la que más. Bueno, entonces, por eso he puesto sistemas de mensajería modernos. Entonces, el ranking que tenemos es de 700 millones de usuarios de WhatsApp en el mundo, de los cuales tenemos el honor de tener más o menos 20 millones en España, que está muy bien, es una aportación importante. Messenger de Facebook, 500 millones. Luego hay unos cuantos millones, luego están los chinos. Los chinos están creciendo de una forma increíble, que hagan cuatro chinos, que se apunten a... Yo creo que se llama WebChat. Eso sube como las Pumas, la que tiene mayor crecimiento en los últimos años. Y en sexto lugar, Snapchat, con 100 millones. Pongo Snapchat especialmente porque es una herramienta especialmente complicada. Aquí no vamos a hablar de redes sociales concretas, pero sí una mención especial a Snapchat porque es la herramienta del cobarde. Yo la llamo. La red social de cobarde. Es una red social que a ti te permite mandar un mensaje de forma que pasados X segundos, al que lo recibe se le borra. Entonces, claro, eso es facilísimo. Insultar, hacer bullying, compartir fotografías, etcétera, etcétera, porque aparentemente tú quedas en... Aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero te sirve para atacar con cosas. Aquí, vosotros sabéis que en España tenemos una curiosa característica, que es que somos líderes en cosas desconocidas. ¿Vale? Que está muy bien, o sea, no pasa nada. Hombre, hemos ganado un campeonato mundial de fútbol, eso está bien, eso es una cosa conocida. Pero también somos líderes en estas cosas. Resulta que la cuota de penetración de WhatsApp, que todos conocemos, entre los usuarios de telefonía móvil en 2014, nos coloca en el cuarto lugar del mundo, ¿vale? Por detrás de Sudáfrica, Singapur y Hong Kong, y en primer lugar de Europa, por supuesto, por delante de Italia. Y el último dato que quería aportaros es que no vamos a ser menos, si somos tecnológicos lo vamos a ser hasta la muerte. La cuota de mercado de smartphone por habitante, España lidera los países del mundo, ¿vale? Con un 87% seguido de Singapur, Japón e Italia. Entonces, ¿por qué pongo todos estos datos? Porque yo creo que es importante no menospreciar la situación, ¿vale? Y ver que a través de todas estas herramientas, de todas estas tecnologías, que pueden ser, insisto, maravillosas y muy buenas, se puede llegar a mucha gente haciendo daño. ¿Vale? Ya acabamos las estadísticas, ¿vale? Gerar unos pequeños flashes. Pero ahora, me gustaría que viéramos un pequeño vídeo de enero del año pasado. Esto es un... no sé si os fijasteis, si alguno tiene Movistar Fusion. Pues hay una antena nueva, un canal nuevo, que es el Almohadilla Acero, ¿vale? Y este ha sacado un programa en enero del año pasado que se llamaba Likes. Likes es me gusta. Cuando hago en internet, te gusta, le das al like y entonces ya todos somos felices, ¿no? El que le da, el que lo recibe y todo el mundo, ¿no? Entonces, el vídeo de promoción, ¿vale? Que pusieron en enero para que la gente se apuntase a ver Likes, es este. Amor mío, que estás preciosa. De verdad, no te pierdas. Hay quien dice que nos pasamos la vida mirando una pantalla, que nuestras relaciones son virtuales y no tienen valor, pero tú y yo sabemos que el mundo real es ahora más grande que nunca. Tus amigos cada vez son más y están más cerca. Nunca fue tan fácil decir te quiero ni tan sencillo pedir perdón. Y la familia, quien no tiene un char instantáneo, unido, a veces hasta demasiado constante con su madre. Eres periodista, estilista, profesor, abogado, arquitecto, cocinero, lo que te le hagan. Y si no sabes lo que es un meme, ahora lo conoces, el gato piloto, el guantillo, la salchipapá, tómate el pulso, lo más seguro es que estés muerto y aún no lo sepas. Que no venga nadie con poca cobertura. Decirte lo que tienes que decir, simplemente hazlo y compártelo. Y si me gusta, tendrás mi like. Cortito, ¿verdad? ¿Alguno sería capaz de decirme alguna de las cosas o de los mensajes que se han dicho ahí? Sin control, haz lo que quieras, publica. Publica, no sin control, haz lo que quieras. O sea, el lema de la generación tecnológica es haz, registra y comparte. Porque si no compartes, no lo has hecho. Fijaros que es una barbaridad. O sea, cuántas cosas que hacemos nosotros que no compartimos y son maravillosas. Pero si no lo compartes, a ojos del mundo virtual, no existe, no se ha hecho. ¿Vale? ¿Alguno más? Realmente compartir es porque les interesa a ellos y nos va a curar. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Totalmente. Ellos se convierten en los creadores del mensaje y tú eres simplemente la marioneta que difunde el mensaje, ¿no? Me decía un día una frase que es muy, muy, muy buena. Ya hay un reportaje en televisión sobre esto. Dice, joder, Facebook es gratis. WhatsApp es gratis. LinkedIn es gratis. YouTube es gratis. Dice, si algo no cuesta dinero, ¿has pensado que la mercancía puede ser tú? Claro, eres el instrumento, eres la mercancía, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos mensajes porque ya veréis que hay muchos y muy subletos, ¿no? Lo primero que nos dice, efectivamente, que el mundo real es más grande que nunca. Olvídate de tu pueblo, de tu ciudad, de tus amigos, la realidad. Estaba por llegar y ha llegado. ¿Vale? Tus amigos son cada vez más y están más cerca. ¿Cuántos amigos tiene la gente en Facebook? 500, 600, 1000, 3000. ¿Cuántos amigos somos capaces de tener? Nosotros personalmente, a ver, vamos a ser sinceros. A mí no es uno o dos. ¿Eh? Poco. Uno o dos. Y luego unos cuantos conocidos, ¿no? Luego unos conocidos. ¿Vale? Con unos íntimas más y con otros íntimas menos, ¿eh? ¿Vale? Realmente no son amigos. Claro. Lo que me está marcando es el me gusta, pero no es la realidad. Es el espejo donde yo me quito. ¿Pero qué te quieren hacer creer? Es un tema. Que son tus amigos. Que son tus amigos. Si tú no tienes una red social llena de amigos, eres un paria. Eres un pringado, como dicen los chavales. ¿Vale? Bien. Además están más cerca. Otra de las características que definan las redes sociales. Más cerca de ellos. Claro. Es que aleja a los que están cerca y acerca a los que están lejos. Que acerca a los que están lejos está muy bien. Eso está muy bien. Pero ojo, si la primera premisa. O sea, que no aleja a los que están cerca. ¿Vale? Bien. Seguimos. Nunca fue tan fácil decirte quiero y tan sencillo decir perdón. ¡Hala! ¿Eh? Claro. Es que a través de una maquinita, como que es muy fácil. ¿No? ¿Vale? Es tan fácil como que la gente empieza a salir a través de WhatsApp. ¿Vale? Mantiene la relación de, entre comillas, noviazgo. No es noviazgo, pero mantiene la relación a través de WhatsApp. Corta la relación a través de WhatsApp. ¿Vale? Porque es muy fácil. Es muy fácil decir tonterías, decir estupideces, hacer cosas serias, hacer cosas... Muy fácil. ¿Vale? Eso, pedir perdón también es muy fácil. Pedir perdón cuando cuesta, cuando estás cara a cara. ¿Vale? Y mírame a los ojos y dime la verdad del marquero. Eso cuesta. Bien. Si no sabes qué es un meme o no conoces el gato piloto, no me sé de lo que estás muerto y no lo sepas. ¿Quién de aquí no sabe lo que es un meme? Yo. ¿Y el gato piloto? Tampoco. Estás muerto. Estamos todos muertos para la residencia. ¿Estás muertos? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Un meme es una foto de esas así? No, ni idea. No, no, ni idea. ¿Una foto así? No, el meme efectivamente son fotos más o menos caricaturizadas con leyendas, ¿vale? Y con comentarios y con texto que pone debajo. Ah, no, estupidez para perder el tiempo. ¿Cómo chistes? Sí, sí. ¿Cómo chistes? ¿Cuánto chistes? Que en cuanto pierde el Madrid a la liga, inmediatamente aparecen por la red un montón de comentarios de si Sergio Ramos marcó el gol en propia apuesta con el otro y entonces le ponen un bigote y le dicen no sé qué, no sé cuánto, dos textos, ya está. Eso es un tema. El gato piloto, cuidado, el gato piloto, yo tampoco sabía que existía hasta que vi esto y entonces fui a buscar el gato piloto. Es divertido, ¿eh? Las cosas que no son. Tú te metes en YouTube y hay unos vídeos del gato que te mueres, o sea, el gato haciendo chorradas, haciendo tonterías, le hacen de todo, te lo pasas pipa, o sea, es muy divertido, ¿eh? Pero claro, que haya que te estés muerto. Eso es basado en el gato piloto de la feria de hace... Pues seguro, seguro, porque todo está inventado, ¿eh? Igual han rescatado el nombre de ahí, no te lo sabes. No, no tengo ni idea. Podría ser. Seguimos. Que no venga nadie con poca cobertura a decirte lo que tengas que hacer o decir. Simplemente hazlo o compártelo. O sea, ya hemos eliminado todas aquellas personas que nos pueden enseñar. ¿Vale? Porque si no están en la onda y si esa enseñanza de vídeo a través de las redes sociales... No puede. No vale. Ya no vale. Ya quedan descatalogadas absolutamente. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, mensaje potente, ¿no? ¿Eh? ¿Y todo eso en cuanto duró el vídeo? Ah, sí, sí. Sí, o sea, escasísimo tiempo, pero la cantidad de cosas... Claro, esto te lo dicen una vez y no te enteras, pero esto te lo dicen una vez y otra vez, por un lado, por otro lado, de una manera y de otra manera, y al final te lo comes. Y te lo crees. Eso es lo peor. Te lo crees. Bueno. Así tienes que creer. Exactamente. Entonces, punto de partida. Algunas cuestiones como punto de partida, ¿no? Decíamos, evidentemente aquí no venimos a atacar a las nuevas tecnologías en las redes sociales. ¿Eh? Porque está claro que hoy en día soy un apoyo imprescindible para nuestro trabajo. ¿Vale? Es decir, de ahí a que no podamos trabajar sin ellas es mentira. ¿Vale? Pero que son un apoyo importantísimo, sí. Porque reducen tiempos, agilizan búsquedas, facilitan información. Es decir, es una pasada. ¿Vale? Son rápidas, atractivas y accesibles. Esto tiene ya su doble vertiente, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Vale? Claro, genial. Porque me facilita hacer las cosas antes. Pero la parte de atracción y de accesibilidad, ¿eh? Y de rapidez de interacción puede hacer que tú no seas capaz de pensar. ¿No? Provocan de meditación de respuesta. Esto es un tema fatídico. ¿Eh? Una de las cosas por las que se caracteriza el WhatsApp. Hoy mismo por la tarde he recibido un WhatsApp. Pues francamente, no iba a decir erróneo, es decir, ¿cómo sería la palabra no adecuada? ¿Vale? Cuando el fondo del mensaje es correcto. Pero la necesidad de contestar inmediatamente a algo que yo había dicho, ha hecho que la otra persona no contestara de forma adecuada. O en todo caso, si tú no te ves capaz, ¿eh? Y a través de esa herramienta, que es lo que nos debería de pasar, de entrar en temas más o menos serios, dices, oye, cuando puedas hablamos, ¿eh? Porque me gustaría darte de punto de vista, me gustaría que conoces esto. Porque esas cosas quedan para el tú a tú, ¿vale? O quedan para, como mínimo, para el teléfono. Como mínimo. ¿Eh? Y si es posible, pues el canal. Buscan convertirse en el centro de nuestra actividad, hacernos creer que su mundo es nuestro mundo. Es decir, el proceso de inversión en las tecnologías es absorbente. ¿Eh? Uno empieza un poquito, y otro poquito, y otro poquito, y cuando se da cuenta, pues resulta que están dedicando una hora y pico al día al WhatsApp. Esto, 45 minutos al Facebook, y estoy diciendo una persona impecable, ¿eh? ¿Vale? O sea, impecable, ¿eh? Ya que no puedes decir que, eh, nada. Y, tal, 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 y cuando te das cuenta, pues a través de la tecnología, las redes sociales, etcétera, etcétera, pues estamos perdiendo, perdiendo, ¿eh? ¿Vale? En el mejor de los casos, cuando no haciendo cosas que no se deben, perdiendo, pues tres horitas, cuatro horitas de tu día. No hace falta ser ningún experto. Crean una dependencia de adicción difícil de controlar que nos lleva a facilmente al estrés. Luego hablaremos un poquito de lo que se llama el digital burnout, ¿eh? Que es una enfermedad que se está viendo, que sucede a la gente, en la enfermedad neurológica, ¿vale? A la gente que está enganchada, materialmente enganchada. Es decir, ¿qué pasa? Esto es como el cambio climático, ¿vale? ¿Qué pasa con el cambio climático? Hombre, a todos nos parece que hay determinadas prácticas medioambientales que no son correctas y que dañan el medioambiente. ¿Se puede demostrar a ciencia cierta? No. No. No porque no hay histórico, no hay datos, no hay, ¿eh? Pero vamos a esperar a que se demuestre para cambiar nuestros hábitos. Hombre, ¿cuándo? Claro. Pues a veces algunas cosas no es prudente. Aquí nos pasa lo mismo. Es decir, si te están diciendo que puede crear daños en tu cerebro, que lo dicen así, a ver, no para la gente normal, sino para la gente más enganchada, ¿eh? Que es la mayoría, ¿vale? ¿Vas a esperar a que haya realmente una epidemia? Evidencia. Pues no, ponle remedio antes, ¿vale? Bien. Seguimos un poquito más. Vamos a seguir avanzando en cosas, ¿no? Y después de leer cosas, distintos sitios y distintas aportaciones, y hoy hay también otras conferencias y tal, he llegado a seis palabras que definen el mal uso de las nuevas tecnologías, ¿no? La primera de ellas es la superficialidad, ¿eh? Es decir, picoteamos literalmente las cosas, ¿eh? Y nos dificulta profundizar. Tú vas con el Google, ¿eh?, poniendo palabras, ¿eh?, buscando una cosa, ¿eh? Lees dos líneas, buscas otra cosa, lees tres líneas, buscas otra cosa, picoteas. Con lo cual pierdes el sentido del contenido de la literalidad y de lo que está detrás de eso, ¿no? Un día me decía un compañero de profesión, un periodista importante, me decía, a ver, tú puedes decir, está lloviendo, pero no es lo mismo que digas, está lloviendo, ¿eh? En Kenia, donde hace seis meses que no ha llovido, lo cual es un notición, ¿eh? A que digas, está lloviendo, pues en Almería, donde llevan tres días de inundaciones, impresionante. No tiene nada que ver, ¿vale? Pues pierdes, esa superficialidad te hace perder el fondo de las cosas. La frivolidad, nos introducen en la búsqueda constante del placer, del confort, del consumismo, y la obediencia a los dictámenes sociales del momento, ¿vale? Si tú te fijas, toda la gente más o menos navega por la misma zona, ¿eh?, durante un tiempo determinado y en un ambiente determinado, es decir, nos conduce, ¿vale? ¿Qué pasa con la frivolidad? Que va muy ligada a la banalidad, ¿eh? Pues que tanto una como otra, cuyo matiz es muy fino, ¿eh?, nos hace cómplices de lo insustancial y de lo confuso. Si tú ves que hay una web que realmente no aporta nada, ¿eh?, deja de entrar en ella. Porque ¿de qué vive la web? La web, ¿eh?, de las entradas, ¿vale? Si la gente deja de entrar en esa web, esa web se muere y desaparece, ¿eh? Entonces, ¿qué necesidad hay de entrar en ella? Me decía otro día una persona, un estudiante de medicina, ya cuando avanzaba la carrera, me preguntaba, me decía, vamos a ver, si tú tienes que buscar algo en el sistema cardio-respiratorio, ¿a dónde vas? Entonces me decía perfectamente, pues me voy a Harvard Business Review, o me voy a la Asociación Española de Cardiología, o me voy a, no sé qué, tenía perfectamente identificados los sitios. Dice, ¿y por qué no te vas a una web que dice, mejora tu corazón y siéntete feliz? ¿eh?, pues porque a él no le va a aportar nada, ¿eh? Tenemos que coger la costumbre de buscar y documentarnos en los sitios donde realmente está la información de prestigio, ya que estamos en el entorno de la parroquia. Si tú quieres algo de la iglesia, vete a la página del Vaticano, o vete a la página de la Obispa, o vete a la página de la Asunta, ¿eh? Pero no te vayas a ver qué opina Pepito Pérez sobre el nuevo sistema de confirmación de Kenia. Dice, ¿a mí qué me importa eso? O sea, me voy a las fuentes, me voy al meollo, me voy a donde está la información importante, ¿no? ¿Qué más palabras tenemos que nos ayuden a definir estas cosas? Curiosidad, ¿vale? Nos inducen a navegar por todo el link que se nos presenta. Es una cosa que es como una atracción, o sea, en cuanto ves en un texto, en un Facebook, en cualquier sitio, algo que es de color azul o que tiene, uno está subrayadito, tiene un link, automáticamente hay una atracción fatal a qué? A darle. Traje. A darle. ¿Qué te vas a encontrar ahí? No lo sabes. No lo sabes. ¿Vale? Igual te encuentras algo que no te gusta. A veces, ¿vale? Hay algo interesante. Pero esa necesidad imperiosa que guía nuestra navegación a la vez anula nuestro criterio de búsqueda. ¿Vale? Exhibicionismo activo. Esto parte de una idea muy bonita que le oí a un profesional, al fundador de una empresa que se llama Territorio Creativo, cuando nos estaba hablando a la asociación de directivos de comunicación. Él vende servicios de redes sociales y servicios de internet y tal a empresas y dijo una cosa que me llenó de satisfacción. Yo fui de satisfacción, Rubén. Esto, ¿qué es la transformación digital? Porque hoy en día, si habéis oído hablar por algo, todo es transformación digital, transformación digital. En mi época, cuando yo empecé a trabajar en estas cosas, eran los círculos de calidad. Todo era círculos de calidad. Si no tenías círculos de calidad, no había nada que hacer. Hoy en día se han olvidado. Luego vino el mundo de los recursos humanos, la evaluación del desempeño. Todos hemos sido valorados con la evaluación del desempeño. Ahora lo mismo que nos valoraban, nos dicen que la evaluación del desempeño es un sistema que no sirve. A ver, ¿qué me estás contando? Bueno, porque la transformación digital pasará lo mismo. Lo que pasa es que es lo de moda. Decía, exactamente, decía, es el nuevo becerro de oro al que todos tenemos la necesidad de adorar. Qué definición más espectacular. Al margen de que haya cosas de la transformación digital que sí sean importantes, necesarias. Bueno, pues, este mismo hombre, o Luis Polo, decía una cosa importantísima. Decía, vosotros no sabéis lo que la gente está dispuesta a hacer por conseguir un like, un me gusta. ¿Por qué creéis que la gente sube fotos a Facebook, o Instagram, o Internet en general? ¿Para qué? ¿Para subir? ¿Para qué? Para que las miren, para que las miren y les digan, me gusta, me gusta, me gusta. Y luego poder presumir, tengo 200 personas que han dicho, me gusta. O 500. O 500. ¿Vale? Para eso, para eso. Claro, eso te lleva a una situación. Es decir, una persona que basa su autoestima personal a que le den muchas aprobaciones de que la foto que ha subido es maravillosa, ¿qué quiere decir precisamente la autoestima? Que está por los sueños. ¿Vale? Entonces necesita la aprobación social para eso. Entonces, si de una manera no va, va de otra. Y si con un tipo de foto no entra, va con otra. Y si hace falta hacer el pino, y no voy a dar más explicaciones de cómo se hace el pino, lo hace. Porque eso está por encima de todo. Bueno, hay un vídeo muy divertido. Todos vosotros ya lo conocéis a José Mota, ¿no? Sí. Bueno, pues hizo un sketch hace un año y pico. Con un tema del WhatsApp y de subirlo, que es Tiberbis. Bueno, gracias. Si me ha gustado lo que pongo, ¿eh? Saliendo, saliendo. ¿Vosotros estáis ya en la discoteca? La chavala está con vosotros también, ¿no? Bueno, pues dile que se espere que estoy con ella ya. No conocías. No conocías. Bueno, pues estupendo entonces. Que me voy a marchar un momento que quedo con mis amigos y... ¿Estás seguro? Bueno, no sé, estás seguro. ¿Cómo me voy a querer ir? Es que es absurdo. Pero la verdad es que me puede más el marcharme con mis amigos a contarlo, que el estar aquí. Que también y mucho. Pues hablamos, perfecto. Hablamos, perfecto. Sí, ahorita. Te loco. No sabéis cómo. ¿Qué? ¿No sabéis cómo? ¿Qué? ¿Qué pivón? ¿Qué pivón? ¿Qué pivón? ¿Qué pivón? Bueno, tío. Le digo, tal vez, ¿qué vas a hacer un selfie? Me hago un selfie. Cuando me doy cuenta, piquito. Piquito. Que te he pido la foto, por cierto. O sea, hace 10 minutos la tienes que hacer. Pero es que al despedirme otro pico. Digo, aquí va a haber algo. Que no. Que no. Que no. Tío, vamos a ver que yo estoy dando otro pico. Oye, que en la agenda, por la letra A, solo te tengo a ti, Pablo, y a Pablo, a mi mujer. Yo se lo voy a hacer. Pero sí, sí. Y sí, sí. Y sí, con la tontería de las luces de la discoteca estrobocópica, la vista cansada, he metido el dedo donde no debíais, no olvido a mi mujer. Cuidado, cuidado. Y veo que se están coscando. Lo último que puedo hacer es que se den cuenta que quedo aquí de tonto del pollete. No, está bien. ¡Menudo careto! No me digas más. Se lo han mandado a tu mujer. ¿Qué? 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 ¿Te crees que es nuevo o qué? Pero, tío, si solo tienes una rodilla esa, eso significa que lo has enviado, pero que no lo has leído. Vea que está corriendo. Le pillas el teléfono antes de que lo vea y se la borras. Pero tú crees que tengo 15 años, estamos a hablar con la tontería de la edad. Voy a ir a andar corriendo hoy a cogerle el teléfono a mi mujer en plan rata miserable a borrarle la foto. Por favor. Que es tan feo lo que estoy haciendo, los arreglos. Y lo más feo es que me deje mi mujer por una tontería de dudas. ¡Hola! Cariño, ¿estáis aquí? No hay nadie, no hay nadie, cojonudo. Está hecha la maleta si se ha arreglado con los niños. Me quedo sin batería justamente en el momento. Es que es acojonante. Ahora no puedo comprobar si hayan esto o no en doble check. ¿Qué pasa? ¿Pabla? ¿José? Sí. Sí, cariño. Hola, papi. Hemos acercado a la tía Miguel. Ah, sí. Hola, mi amor. Disculpa. Bien. Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué has hecho? Lo que pude, dale dos picos. ¿Qué voy a hacer? Tú sabes, a mí que ha estado mi bonquera. Está buenísima, lo que vamos a decir, Paula. Vamos, si tú la ves, me dices, es que si no te vas con ella eres tonto. Tonto de boquete. Claro, la criatura se pone frecida y yo me veo obligado. Bueno, a mí me habría pasado igual que duro. Eres unción a mi voz. Sabía que me vas a sentir. Pues estás bien. ¿Y qué has hecho? Ah, ¿cómo que qué he hecho? ¿De qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me parece un tercer grado. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, ¿qué voy a hacer? Trabajar en el programa. Parece que tengo que haber hecho algo. ¿Qué? Es que no, no sé a qué viene hasta... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? La niña está seguida. El móvil. Tengo que mirar si está en el bolso. No sé, no sé. Pero hay que mirar. Dame un abrazo. Dame un abrazo, Paula. ¿Qué me ha hecho otro día? Sí, yo ya sé que esto es ruin. Mirar en el bolso de tu mujer. Pero ya me gustaría guiarlos a vosotros. A ver si he ubicado ahí o no. No está el móvil. Anda, andará. Me voy a poner el pijama, ¿vale? Te apuesto a la niña. Te le dejes el móvil antes para que vean los dibujos y tiene un sueño que es que cae. ¿A la niña? ¿A la niña? ¿A la niña? ¿A la niña? ¿Qué te doy, amor? ¿Qué te doy, amor? ¿Jugando con el móvil de mamá? Sí. Debes ser tan divertida que es muy lodo. ¿Lo has visto? Es divertido, ¿verdad? ¿Me puedes enseñar otro vídeo? ¡Anda, mira! Y ahora viene la maldad del día. Cuidado que esto no lo voy a por egoísmo, no lo escuches como menos. Es por no hacer daño a terceros. Que puede que uno sea un cabrito, pero con brisimios. ¡Ras! 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 ¡Borra! ¡Para siempre! Disculpa, a ver, se conoce que le he dado con el dedo algún botón y la he borrado. ¿No te importa, gracias? No te preocupes, y como la es tan divertida, se le ha mandado a la buena Natalia. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero pido, por favor, esta! Bueno, hasta aquí. Es en estado puro. Eso es en estado puro lo que nos pasa todos los días, ¿vale? Entre los chavales, ya os cuento, las que suceden de estas, ¿eh? O las capturas de pantalla de conversaciones privadas enviadas a terceros. Lo cual sería un delito. Si se pilla. O sea, bueno. Bien, pues sigamos. Pero luego está el exhibicionismo pasivo. O sea, trata que estábamos en seis. Es el exhibicionismo activo de la quinta. La sexta es el exhibicionismo pasivo. ¿Qué es el exhibicionismo pasivo? Pero yo, miras mi perfil de WhatsApp y yo tengo una foto, ¿vale? De cuando hice la guerra, es decir, impecable, de joven, estupendo, etcétera, etcétera. Pero, pero, me dedico a cotillear y a ver todo lo que hace todo el mundo. Que ese es el exhibicionismo pasivo. Vivo de lo que otros cuelgan. Vale, a ver, yo entiendo que a todo el mundo le gusta ver el perfil de alguien. No pasa nada, ¿vale? Pero una cosa es ver el perfil de alguien. Va a ver, bueno, por dónde respira, por dónde va. Y otra cosa es dedicarse al cotillero. En lo que se pierde. Iba a decir miles de horas, ¿no? Porque el día tiene 24, ¿no? Pero vamos, horas y horas y horas en este país. En casa, en el trabajo, a la hora de dormir, etcétera, etcétera. Un montón. Aparte que hay una cosa que es muy elementable. Es decir, es una recomendación ya a nivel personal. Si vosotros os presentáis a alguien o quieren presentaros a alguien, ¿eh? Mi consejo personal es que lo último que hagáis es ir a su perfil de Facebook. Eso. Ir a su perfil de Facebook o a su perfil en las redes sociales. Conocerle en persona. Claro. De primera, conocerle en persona. Porque si vas a Facebook te va a dar a sesgar, positiva o negativamente, la impresión que tengas de él. Y eso es un matador. ¿Vale? Hay mucha gente que tampoco es consciente de lo que sube ni de lo que hace. Pero bueno, conocerle en persona. Bueno. Seguimos un poquito más. Vamos a ir rápido. Aquí está la patante. Bueno. Esto es dedicado a los chavales. ¿Vale? Nietos, hijos, etcétera, etcétera. Lo que queráis. Dos errores de los padres. Primero, pobrecitos. Estoy de los hijos pobrecitos. Pobrecito. ¿Le han suspendido? Pobrecito. Es que tiene que venir a las 5 de la mañana, no a las 6. Pobrecito. ¿Cómo que pobrecitos? Nunca han vivido tan bien en su vida unos hijos como ahora. ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, no puede hacer nada. Que la presión, la sociedad, el entorno, el cansancio, la peta miel. No puede hacer nada. Bueno, pues contra eso hay el antídoto, que son dos principios renunciables. Primero, somos sus padres y tenemos una obligación a la que no podemos renunciar. Nos cueste lo que nos cueste. Y la segunda, ellos necesitan y quieren nuestra ayuda, aunque a veces parece que la rechazan. Yo no lo he vivido, obviamente, pero siempre lo he oído de personas mayores, de abuelos, como sus padres, pasados X años, les han echado en cara el no haberse preocupado de ellos y el no haberles ayudado. Y el no haberles dicho alguna vez, no. Alguna vez. Como que fuera una. Alguna vez. Siempre sí a todos. Porque, hombre, porque es más fácil, porque el colegueo, porque tal, no sé qué. Entonces, esto... ¿Por qué hay que actuar? Primero, no podemos tirar por tierra en dos clics todo lo que estamos invirtiendo en ellos. Son colegios, son parroquias, son familias, son clubes, son excursiones, son un montón de cosas que nos estamos dejando tiempo y dinero. Y resulta que van en dos clics porque es así. ¿Por qué? En dos clics se va por tierra todo. La inmersión tecnológica bloquea la capacidad para tomar decisiones en paz. Es así. ¿Vale? Es decir, ahora mismo el criterio de dotación es el yo, ya. Primero yo, por supuesto, y por delante de todo el mundo mundial. Y segundo tiene que ser inmediato. Porque las tecnologías nos han acostumbrado a que la respuesta es inmediata. Entonces, si algo no es inmediato, ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la herramienta acaba dominando nuestra forma de actuar. Es decir, nos anulas. Es decir, nos quedamos sin capacidad de decisión. Y los chavales son incapaces de madurar. Si antes nos quejábamos de que los hijos tardaban en madurar X tiempo, pues ahora échale hilo a la cometa porque hasta los 50 no lo saques de casa. Vamos, o sea, es mi broma. Luego, es alienante tener permanentemente un dispositivo de cima que reclama continuamente nuestra atención y marca nuestra agenda y nuestras prioridades. O sea, vosotros, y algunos lo vivís. O sea, el tener un cacharro que está cada dos por tres. Pip, pip. Pip. Genial. Es buena buena. Pip, 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 pip. A ver quién se resiste a no ver qué pasa con el pip. Es imposible. Es que es imposible. Tienes que ir a verlo. ¿Vale? Estar eslamando tu atención. Y luego, evidentemente, que el hábito de la familia, que es el que estábamos aquí, pues, claro, si estamos pendientes de los de fuera y de los de fuera, con el pip bien famoso y con el pip bien famoso, ¿eh? ¿De quién no estamos pendientes? ¿Vale? ¿Vale? Es necesario regular el uso en la familia, ¿vale? Porque fijaros que al final nos estamos quedando en los únicos que no regulamos nada, ¿eh? ¿Vale? En los colegios y en los institutos se empieza a regular. Algunos no porque quieran a los chavales, sino porque académicamente se cargan las clases, o sea, que no hay forma, ¿eh? ¿Vale? Por lo cual se regula. En los cines porque molestamos a los demás. En los aviones, ahora parece que ya se ha realizado eso, pero porque podíamos ocasionar un accidente. En el entorno laboral, pues porque se pierden un montón de horas y las empresas no están dispuestas a que su competitividad baje a costa de eso. Es decir, ahora va a empezar a regular porque, claro, nos hemos ido tan lejos con las redes sociales internas en las empresas, con las webs internas, con el WhatsApp, con el correo móvil, que dice bueno, y toda la gente después de atender todo eso, ¿cuánto trabaja? Porque hay tantas cosas que atender, ¿eh? Entonces se está regulando todo eso. ¿Y cuál es el único sitio donde todavía no hemos regulado nada? En la familia. Con lo cual, la gente viene a casa, pero no viene para vernos. Viene porque es el sitio donde puede estar libremente trabajando como cacharrito. ¿Vale? Bien, seguimos. Queremos conseguir que nuestra familia se use responsablemente la tecnología, fomentando la independencia de las máquinas y lo que os contaba antes. ¿Vale? Esto viene de un premio Nobel del año 2013, si no lo equivoco, pero bastante reciente. Es un alemán, ¿vale? Neurólogo, biólogo y neurólogo, ¿eh? Que es lo que os decía antes, que está estudiando todo eso y está viendo que efectivamente por experimentos y tal, hay cambios en las conexiones cerebrales y todo lo demás cuando la gente vive eso. Una de las cosas, por ejemplo, Google, que es una herramienta fantástica para buscar cosas, ¿eh? Una de las cosas que anula es la capacidad de memoria. Porque para qué vas a retener nada si lo tienes ahí, ¿eh? Si ponemos hasta Google Maps para ir de aquí a casa, sabemos de sobra cómo ir, ¿no? ¿Vale? Bueno, bien. Algunos mitos, esto es muy importante, ¿vale? Para luchar contra esto. La primera es que si tecnología nos quedamos y se quedan sin amigos, ¿eh? Pobres, ¿eh? Se quedan aislados, ¿eh? ¿Aislados de quién? ¿Vale? Nosotros tenemos experiencia con muchos de nuestros hijos y con amigos de nuestros hijos, ¿eh? Nunca han perdido ni un amigo, y si lo han perdido es posiblemente que estuviera bien perdido, ¿eh? ¿Vale? Por no estar ni en WhatsApp, ni en un grupo, ni con un smartphone. Han sido los tíos más sociables del mundo, ¿eh? Lo cual es un mito absoluto, ¿eh? ¿Vale? Esto es muy curioso. Fijaros, estoy un día pensando en reconocer que soy el padre de esta idea, ¿eh? Las otras son todas más o menos cocinadas, pero este soy el padre de esta idea. Nos hemos pasado la vida diciéndole a los chavales que el que los demás hagan esto no es motivo para que lo hagas tú. Y ahora de repente con esto hemos cambiado, ¿eh? Claro, como lo tienen todos, ¿eh? Tú también tendrás que tenerlo. Y a qué viene ese cambio? O sea, ¿cuál es el criterio, ¿eh? Que hemos modificado, qué ha pasado ahí, ¿no? ¿Vale? Otro mito es que estamos fuera de onda y no dominamos las tecnologías, ¿eh? Por lo que nos desentendemos del tema. Esto va contra los padres y contra los abuelos, ¿eh? Y es que macho, es que me he superado. Es que yo no sé cómo va Facebook, ¿eh? Pero tampoco hace falta que seas un experto en Facebook, ni un experto en WhatsApp, ni un experto en YouTube, ¿vale? Es cuestión de querer enterarse un poquito, ¿vale? Y si estás con tu hijo, él te enseñará cosas de Facebook, además. O sea, que no hay ningún problema. Y si es por no saber, tranquilo, ¿eh? Pero no te desentiendas, no te desentiendas, ¿vale? Se van a quedar los soletos. Esto es, bueno, ya, ¿qué voy a decir de esto? Esto lo hemos aprendido hasta nosotros. O sea, que ellos que han nacido en este mundo digital, vamos, en cero coma, como dicen ellos, está por trabiendo, ¿vale? Y otro gran mito, este es muy potente porque este tiene una carga ideológica muy fuerte, que es que no podemos limitar la libertad de nuestros hijos. Bueno, hasta cierto punto. Yo cuando pasa esto, lo que le digo, vale, Fernández, estupendo. Como tienen que aprender equivocándose, dales la herencia en vida, ¿ya? Y que aprendan equivocándose. Y dicen, ah, no, eso no. ¿Por qué? Porque eso es muy serio. Dicen, ah, ¿y esto no? O sea, libertad para una cosa y no libertad para la otra. No lo somos ponentes, ¿vale? Bien. Un poquito más. Tenemos un plan, ¿vale? Es mi propuesta, ¿vale? Después de ver cosas, ¿no? Dicen, retrasar todo lo que se pueda a la entrada en el mundo virtual. No se pierde en nada. No se pierde en nada. Pueden estar, os va a parecer un sacrilegio lo que voy a decir, en segundo de bachillerato, pueden estar en segundo de bachillerato y no tener smartphone. Y no sean muertos. Y son los tíos más libres y más felices del mundo. Y de hecho, vosotros lo sabéis, porque también nos pasa a los mayores, que pasamos de estar temporadas hiperconectados a un momento determinado, irnos de vacaciones o ir a un sitio donde no hay cobertura y no ha pasado nada. No hemos perdido ni la llamada de la suerte, ni el euromillón, ni nada de nada. No ha pasado absolutamente nada. ¿Vale? Aquí tenía algún link que no recuerdo porque me dejé el guión en casa, no sé qué tipo de link podía ser, pero vamos a investigarlo inmediatamente. La curiosidad. Sí, la curiosidad, efectivamente. Si hay que darle. ¡Ah, esto es buenísimo! Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Esto es haciendo amigos sin Facebook. No tiene desperdicio. En este momento... En este momento... Estoy probando hacer amigos fuera de Facebook, pero aplicando los mismos parámetros. Para ello, todos los días salgo a la calle y los que pasan nos acompaño unos metros y les explico qué he comido, cómo me siento, lo que hice ayer, lo que voy a hacer más tarde, lo que voy a comer esta noche... Y más cosas. Les entrego fotos de mi mujer, de mi hija, de mi perro. Esto, mías en el jardín, en la piscina, fotos de lo que hacemos los fines de semana. También camino detrás de las personas a corta distancia, escucho sus conversaciones, luego me acerco y les digo que lo que escuché me gusta. Les pido que desde ahora seamos amigos, ¿vale? Y también les comento algo sobre lo que les escuché decir. Más tarde comparto todo esto cuando hablo con otras personas. Y funciona. Ya tengo tres que me siguen. Son dos policías y un psiquiatra. ¿Vale? Eso es lo que tenemos en las redes sociales. ¿Vale? Tal cual. ¿Vale? Bien. Valía la pena, valía la pena. Sí, lo sabía yo. Bien, exactamente me voy a hablar. Para los chavales, ¿qué dispositivo usar? Ahora sabéis que está el smartwatch, que es el último grito. El smartwatch es el reloj. El reloj smartphone. O sea, en el reloj tienes todo. Menos la hora, tienes todo. La conectividad a internet, el correo, el whatsapp, todo, todo, todo. Bueno, las chuletas del reloj. Las chuletas del reloj. Para los profesores está siendo un creadero de cabeza. Porque antes tú podías decir a los chicos, los móviles antes de entrar en clase se dejan aquí. ¿Ahora qué les dices? ¿Deja el reloj? No, yo no, ni el reloj es mío. O sea, yo no dejo el reloj. Bien, pues creadero de cabeza. ¿Vale? Smartwatch, smartphone, tablet, portátil, etc. Memoria ilimitada, tal. Y una de las cosas que recomiendo, sobre todo para la primera inversión en las tecnologías, es darle un smartphone. Perfecto. Muy bien. A la hora que tú, a la edad que tú entiendas, conveniente. Porque no todos los chavales tampoco tienen la misma edad, ¿no? Tirando a retrasar, pero a la edad que te lo recomiendo. El más patata que encuentres en el mercado. ¿Vale? Tiene todas las posibilidades de smartphone que te puedas imaginar. Pero, cada vez que tienes que entrar en Google, tarda media hora. El pobre va lento. O sea, claro, es que le cuesta. ¿Vale? Tarjeta de memoria. La más pequeña. Ya no la sé, creo que de menos de 8 gigas, ¿no? Que no se convierta en un basurero de almacén de fotos, tal, no sé qué. Poca capacidad. El WhatsApp, con lentitud. O sea, ¿por qué? Porque como son generación yo-ya, si no lo consiguen a la primera, se aburren. Y dejan de usarlo. Porque lo importante no es usarlo. Lo importante es que la respuesta además sea ya. Como no tienes respuesta ya, smartphone ya lo tienes. Y dices, vale, es que no me caben las aplicaciones. Pues quita otras. No hay que tener 40 aplicaciones, que es la media de la gente ahora mismo por ahí. Entre 30 y 40 aplicaciones. Quita aplicaciones. Esto es una cosa que, esto también es el panda de la criatura, ¿eh? Ahí me reivindico, como estamos aquí medio en familia, me reivindico, ¿no? Y a vosotros os imagináis en vuestra época andar con 100.000 pesetas en el bolsillo. Permanentemente. Y llegabais a casa y decías, papá, que he perdido 100.000 pesetas. No te preocupes, toma otra. Pues es lo que lleva hoy en día en el bolsillo. Es el orden de cosas. Y además es que lo tratan como si... No lo tiran a la piscina, ¿verdad? Porque no se les ocurre, claro, está bien. Y luego esta combinación que es matadora. Smartphone. Más pasta. Más ocio. ¿Vale? Es la mezcla explosiva para todo lo que se os ocurra. Juego. Juego es una cosa que está proliferando de una forma terrorífica entre los chavales de 15, 16 años. Bullying. Que os voy a contar que estamos todos los días con casos en la tele y en los medios de comunicación. Anorexia. Pues es otro gran mal que se ha acelerado con todas estas cosas. Drogas. Ya no puse pornografía porque parece lo menos importante. O sea, es que es todo. Es que es todo, 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 todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que proponen a vosotros? Un sistema de protección para toda la familia. Y enseñarles lo que sabemos y aprender de lo que sabemos. Esa es la mejor idea. ¿Cómo vamos el tiempo? Muy mal. Muy mal. Te la vamos a ir a otra pastilla. Como somos pocos, y yo soy aquí, estoy arriba de 5 metros, ¿eh? Si otro día queréis, quedamos y os cuento más cosas y lo vemos con más profundidad porque la verdad es que lo tengo a la pena. A mí me apasiona, ¿eh? Profesionalmente no me dedico a esto, me dedico a la comunicación, pero lo apasiona. Algunos criterios de uso, ¿vale? Este no me dejéis para atrás. ¿Eh? Tampoco tanto. Vale. Primero, un smartphone es una cosa muy seria. Es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. No es un cacharro de ocio. No es un juguete. ¿Vale? Cosa que a los padres muchas veces le les entra en la cabeza. Es una herramienta de trabajo. Es una herramienta que debe de estar solamente permitida a los profesionales. Con criterio. De los que no tienen criterio tampoco. ¿Vale? Al final, ¿el smartphone de quién es? ¿Del niño o del padre? ¿O de la madre? ¿Eh? El que yo sepa no lo ha pagado. ¿Vale? Entonces, si yo soy su propietario, ¿eh? Soy el que decido si debe tenerlo o no debe tenerlo. Si hay que retirarlo, no hay que retirarlo. Esto no se da para siempre, como diría Mota. ¿Vale? No es para siempre. Es cuando se usa bien. Si se usa mal, se quita. No pasa nada. ¿Vale? Si se usa mal, tendrá que intervenir su propietario. ¿Vale? No subvencionamos herramientas que hacen daño propios y ajenos. ¿Qué importante es eso? O sea, que al final, los pobres padres, entre comillas, estamos gastándonos el dinero en una herramienta para que el chaval se haga daño a sí mismo y haga daño a terceros. Chapo. Del libro. Impresionante. ¿Vale? Aplausos y vuelta al ruedo. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Vale? El modelo WhatsApp entra al modelo SMS. Es un vídeo un poquito más largo, no voy a entrar. ¿Vale? El WhatsApp, que empezó como un SMS, todos lo recordaréis. Ha ido degenerando, se ha convertido en una red social más. ¿Eh? Y el WhatsApp me parece muy útil si lo utilizamos, un modelo SMS. Es decir, quedo, no quedo, citas, calendario. Tal, para eso es mucho mejor. Pero para nada más. O sea, la gente cuenta su vida en milagros a través de WhatsApp. O sea, hay veces que te da hasta vergüenza ajena. Lo que ves y lo que te enseñan. Y dicen, pero tío, ¿cómo eres capaz de estar contando estas historias para ahí? Con la salvedad de que lo escrito, escrito está. Y todo lo que sale del móvil hacia afuera, no tiene retorno. ¿Vale? No sabes cuándo podrás ser usado en tu contra. Y eso lo decía muchas veces cuando estoy con chavales, decía. Macho, esas barbaridades y esas bestialidades o esas declaraciones de amor supremo y magnífico que le has hecho a tus tres exnovias. ¿Tú has pensado alguna vez que las tengas guardadas y que te machaquen tu matrimonio de verdad? ¿Lo has pensado? No haberlo hecho. Es decir, un móvil, un smartphone, ¿vale? Esto fue una pregunta que hicieron un día en el colegio los chicos. Decían, el no sé cuánto por ciento de los chavales tiene un móvil. Y yo pregunté ingenuamente, dice, ¿móvil o smartphone? ¡Ah, ja, ja! ¡Qué gracia! No, smartphone, claro. Móvil es otra cosa y existe todavía, ¿eh? El móvil no existe. Esto... Bueno, ¿qué estaba diciendo? No sé. ¿Y os pueden publicar más conversaciones? Todo. Todo, ¿vale? Te lo echan en cara y te arruina la vida. Es que te arruina la vida. Porque está por ahí. Está por ahí. Bueno, navegación libre definimos temas. Oye, con los chavales podemos definir temas. Podemos buscar las mejores webs para cada tema. Y podemos habilitar el acceso a esas webs. Y que no tengan acceso a otras webs que no son serias. Se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? A través de un programa. Mucho chulo. ¿Vale? Más criterios de uso. Nuestra huella virtual. La marca personal. ¿Vale? Esto sí que lo voy a poner porque esta sí que me acuerdo que es. Y es muy divertida. Es cómo es nuestra huella virtual, cómo era antes y cómo es ahora. Las de este lado eran las fotos de antes. No sé si veis los chavales jugando a la playa. No se ven muy bien. O el balón. Bañándose, etcétera, etcétera. Las de lado derecho son las fotos de ahora. Son las piernas, los pies en el fondo. Las caras con las lenguas echando fuera que no saben ni lo que significan esos símbolos. ¿Vale? Que todo tiene una simbología, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que verán de ti dentro de unos cuantos años. Entonces, lo de la marca hay una cosa que también llamo mucho a la atención. Ahora está de moda el tema del bautismo digital. ¿Vale? Que es la primera vez... Tiene un nombre británico. Es la primera vez que uno entra oficialmente en las redes sociales. Cada vez es más que entran. Algunos entran a las pocas horas. No entran ellos, los meten sus padres. Entonces, ya ves la foto del niño ahí en la cama con la madre, el régimen nacido. O cambiándole las caquitas. Luego le vas haciendo el seguimiento de su vida. Ya ha salido de allí, ya está en casa, en el cuco. Luego va a la guardería. Lo disfrazan de coprecita roja. ¿Vale? Luego, más adelante ya es de Logo Feroz. Más adelante tal. Tiene un historial ya en la web, en su Facebook. O sea... Y digo, ¿vosotros habéis pensado alguna vez que este señor igual tiene suerte en la vida, le va muy bien y llega a ser consejero de alegado de una gran compañía? ¿Vale? Y tiene que tomar una decisión seria. ¿Vale? Sobre esa compañía. ¿Vale? Y entonces los empleados van a buscar un poco, no es muy difícil y tal. Le sacan la foto de caperocita roja, limpiando las cacolas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se queda el individuo de la... Me han arruinado. Me han arruinado. Claro, todos estos son los efectos que todavía no hemos visto. Pero que veremos. Entonces, si podemos prevenirlos en nuestro entorno, en nuestra gente, en nuestros chicos, en nuestro estado, hagámoslo. Hagámosle esas cosas. ¿Vale? El tiempo no está para perder el placer o perder a los demás. Hoy en día compartir el número de teléfono también tenemos que tener claro que es compartir nuestra vida, porque todo está linkado y enlazado. ¿Vale? Y la realidad como en realidad nuestra familia es nuestra familia. Bueno. Entonces, estas son algunas ideas. La modo de brainstorming que voy a decir por encima. Son sugerencias. ¿Vale? Para que vosotros tengáis herramientas de decir, oye, pues esta me interesa, esta no me interesa, por aquí puedo ir, por aquí puedo no. Horario de uso. Se puede poner un horario de uso perfectamente. Se puede exigir que en las horas de estudio o de trabajo no esté el móvil al lado. Se puede limitar el tiempo a la veración. No hace falta la veración ilimitada. Lo que haya que ver en dos horas al día tienen de sobra para verlo. O en una o en media, lo que queráis. ¿Por qué no se puede acceder a internet solamente a determinadas horas del día? Para chequear. Me hacía otro día un padre y me decía, es que yo, que soy un forojo de la Fórmula 1, ahí, pues cuatro veces al día por lo menos, entro en marca para ver cómo van los movimientos del mundial. Y digo, vale, yo antes compraba el marca y daba para todo el día. O sea, no, ¿eh? Y cada cuatro horas no va a variar sustancialmente la cosa. A veces somos nosotros los primeros que damos el mal ejemplo que lo hacemos mal. Ellos simplemente copian. Copian. ¿Vale? Dispositivos abiertos con clave conocida. Son nuestros. Son nuestros dispositivos. Abiertos con clave conocida. ¿Vale? Altas en webs e instalaciones. Dice, oye, cuando quieras instalar algo en mi smartphone, que te he cedido temporalmente para que lo uses bien, ¿eh? Hablamos de qué vas a instalar y para qué. Pues que no tenemos tampoco narices para hacer eso. ¿Vale? ¿Y realmente es necesario navegar a través del móvil? Pues yo sinceramente no navego porque el mundo de los míos es bastante patata, se ha quedado atrás y me pasa eso. Y como yo soy también yo ya, pierdo la paciencia. ¿Vale? O sea, ¿eh? Y espera si no pasa nada. Esas tertulias que a veces montamos, ¿eh? He estado en tal sitio, no sé qué, es que no me acuerdo. Espera que lo voy a buscar. Tranquilo. No se va a perder. ¿Vale? Va a seguir ahí. Hablemos del sitio. No me enseñes fotos. Cuéntamelo. Y luego enseñemos alguna foto. Pero cuéntamelo. Cuéntame la experiencia. Cuéntame cómo te ha ido el viaje. ¿Qué has hecho? Etcétera. Bueno. Algunas ideas más. Disfrutar de familia, de hacer contraprogramación indiscriminada. Cada uno en una esquina de la casa con su móvil. Ahora ya ni está siquiera en una esquina. La sala está directamente. Cada uno está con su aparato. Es atento a lo suyo. Dice, no, si estamos juntos, estamos juntos. Si hacemos algo, lo hacemos juntos. ¿Vale? Por tanto, tiene estables, etcétera, lugares comunes. Antes yo recuerdo que en el colegio, no hace tanto, es que todo esto ha cambiado tan rápido, tan rápido. Nos decían, cuidado con no tener los aparatos de televisión. Televisión. ¿Vale? En las habitaciones de los chicos. Porque eso es malo, les distrae, no los deja concentrados, etcétera. Es que ahora llevan, en un cacharro de estos, en una porquería de estas, llevan libros, música, televisión, internet, redes sociales, todo. Todo. Lo bueno y todo lo malo. Todo. Entonces, claro. ¿Qué hacen con él en la habitación? Vale. Eso ya lo habíamos visto. Se pueden dar de baja cuentas aplicaciones y grupos de chat. Esto no es para toda la vida. No hay, erróneamente, instar en la aplicación de que lo... Se puede dar de baja, no se deja el que se pudra. Igual que un grupo de amigos. Si un grupo de amigos, oye, pues si uno entiende que es lo que se está contando por ahí, pues no es lo que se debe contar. Y lo avisa y tal. Y dice, pues mira, si queréis montamos otro para las cosas normales. Para estas otras no. Yo es que no tengo tiempo. Sinceramente, no tengo tiempo. No sé ni que me guste. No tengo tiempo. No es necesario archivar, guardar y compartir. ¿Os acordáis lo que decíamos antes? Todo tengo que... No es vivirlo. Antes era vivirlo. Ahora es guardar y compartirlo. Hay una imagen muy gráfica de cómo se veían los conciertos de música antes. Los conciertos de música antes se veían de cara al escenario. Y cuando llegaba el momento de la verdad se cogió un mechero. Se encendían los mecheros y se ponía la llama. No sé qué, todo el mundo puede hacer. Y la gente encendía la llama y miraba al escenario. Ahora, saca el móvil y mira el móvil. Y dice, pero tío, vívelo. O sea, vívelo en directo. O sea, te estás perdiendo una cosa en directo. Para eso lo tienes en internet y lo puedes ver después. Bueno. Seguimos. En casa. ¿Vale? Un procedimiento muy sencillo, muy básico, muy claro. Saludo. Es importante, ¿vale? Llego. Saludo. Me intereso por los que están. Oye, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué tal? No sé qué. Reviso el móvil. Sí, igual hay gestiones y cosas que hacer. ¿Ve? Gestiono lo que tenga que gestionar. Desconecto los datos, porque si no va a estar el pipí todo el tiempo. ¿Vale? Y lo dejo en la entrada de casa, en un sitio, con el resto de los móviles cargando. Cada dos horas, más o menos, vuelvo. Activo los datos. Veo si hay algo que resolver. Se resuelve. Y se vuelve a desactivar y se deja en su sitio. No dependo del móvil. Y si alguien tiene algo urgente entre esas dos horas, ¿qué lo va a tener? Sí, el teléfono sigue encendido. Me pueden llamar. ¿Vale? Porque hemos descubierto ahora que en los teléfonos se pueden llamar. Cosa que es importante. ¿Ve? Hasta ahora no lo sabíamos. Bueno. Dorme en su sitio. O sea, no tiene una camita aparte, una cuna al lado de la cama. Solo tiene los ositos. No, no sé, el osito sí. Pero el teléfono no tiene cuna. Y casualmente, como está habitualmente en su sitio y con los datos desconectados, no está sonando en el bolsillo de ningún otro sitio de la casa. Porque no está en el bolsillo, no está sonando, no está dando la vara, no está molestando, no está corriendo a nadie. ¿Vale? Los datos se usan en las zonas comunes. Y el resto del tiempo, ¿a qué lo dedico? Pues a las cosas que se dedicaban antes en casa. A estudiar, a hablar con la familia, a ayudar, a descansar. Si hace falta hablar por teléfono, porque os decía que también sirve para hablar. Con la novia, si habla por teléfono, no se habla por WhatsApp. ¿Vale? Pues por WhatsApp se quedan nada más. En definitiva, uno no se aburre por tener conectividad permanente, porque piensa en los demás que están presentes, no en los virtuales. O sea, lo típico de los chavales que veíais en los grupos, ¿vale? Que están todos juntos y están todos chateando con no se sabe quién. Dicen, pues ya que estás aquí, estate con los que están aquí y no estás con los que no están. Y van al otro grupo y les pasa lo contrario y les dicen, esto no tiene sentido. Bueno, pues sistemas de protección, dos cositas sobre ellos. Y un día si queréis, yo encantado porque me apasiona y os enseño cómo funciona todo esto. Hay tres sistemas fundamentales. Uno son limitaciones en la Wi-Fi del router. El router es muy complejo, ¿vale? Por lo cual descartarlo, pero que sepáis que existe. Se puede entrar en la configuración del router, se puede identificar todos los aparatos que están emitiendo señal inalámbrica, señal de Wi-Fi, se pueden identificar y se pueden poner horas y bastantes cosas. El canguro net, que es el de toda la vida, se ha convertido en algo inútil. No se le para nada. Porque antes el canguro net lo que te impedía era entrar directamente en webs que tú marcabas como desaconsejables o en grupos de webs. Ahora mismo a través de Google es la puerta de atrás. Tú entras en Google y una vez dentro ya puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Entonces, ¿qué os aconsejo yo? Custodio o Norton Family. Son dos programas americanos. Al final los americanos nos vienen y nos enseñan. Tienen narices, ¿eh? Bueno, los más politanos que nosotros. Custodio Norton Family. Movistar Protege, ¿por qué lo pongo? Porque es la aplicación del custodio en la gente que tiene Movistar Fusion. Es espectacular. Movistar Fusion, los que tienen fibra óptica con telefónica. Entonces sale más barato. Si tú lo compras por custodio, sale un poquito más caro, sale más barato. A ver, al final por tejerlos, pues por cinco, por lo menos en Movistar Protege, por tejer cinco dispositivos son tres euros al mes. O sea, si no tenemos pa' eso, entonces date de baja como padre, porque te diga otra cosa. Bueno, entonces. Implantación es difícil, ¿eh? ¿Vale? Porque esto tenemos que jugar todos, ¿eh? O sea, yo, todos en nuestra casa, los ocho, incluidos los padres, tenemos instalado en Movistar Protege. En todos los dispositivos. Es que o jugamos todos o no juega nadie. Y las reglas del juego tienen que ser claras y transparentes. Independientemente de que cualquiera de los ocho meta la pata en cualquier momento. Que lo puede hacer. ¿Eh? Pero todo el mundo está protegido, ¿eh? ¿Qué pasa? Diferencias de criterio en el matrimonio. Claro que lo hay. Porque siempre hay alguien que es como más estrecho, otro es más ancho. Uno permite, otro quiere cerrar más. Otro que si la libertad. Otro que si mira por dónde, ¿eh? ¿Vale? Hay diferencias de criterio. Al final, ya que lo sabéis perfectamente, los hijos son los primeros, grandes culpables de muchos conflictos en los matrimonios. ¿Vale? Porque claro, todos nos preocupamos, pero de distinta manera. O lo enfocamos de distinta manera, ¿no? Entonces, hay que hablar muchísimo para poderse muy de acuerdo. Porque los chavales además son tan cabritos, y eso lo sabéis, que buscan la erieta, ¿eh? En donde ven que hay una pequeña desavenencia para entrar a saco porque lo que les interesa es lo suyo. ¿Vale? Son listos. ¿Vale? Y luego el miedo a los hijos. Estamos en una sociedad en un momento determinado en el que los padres tienen pánico a sus hijos. ¿Cómo le voy a decir yo que llegue a las dos? Pues diciéndoselo. Pues es de sencillo. ¿Y si no viene? Pues habrá que tomar medidas. No le castigo yo. Él es el que se ha castigado porque ha incumplido una norma que hemos puesto. No hay más historia. Miedo. Pánico. Pánico. Apoyos para hacerlo. El ejemplo de los padres. Nosotros somos los primeros que tenemos que ir por delante. Somos los primeros que tenemos que dejar el móvil a la entrada de casa. Somos los primeros que tenemos que despertar los datos. Somos los primeros que tenemos que desenchufar el ordenador. Somos los primeros que tenemos que instalar el protege. Es que si no, ¿qué le vas a decir? No, es que yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Eso es lo que dicen ellos. ¿Vale? El apoyo de los chicos pequeños que se inician. ¿Por qué? Porque los chavales pequeños son capaces de pasar por donde haga falta con tal de tener el dichoso smartphone. Entonces, tú le cierras el grifo con las restricciones a tope y son felices. Y luego ya irás saliendo. Y implicar a los mayores. ¿Vale? Chicos, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Vale? Vale. Lo que os decía, acuerdo en el matrimonio, relación de unas líneas básicas, conversación individual con cada chico, reunión de todos, exposición del plan con su seguimiento. Hay que escribir las cosas. Seguir metiendo individualizado, reunión de evaluación y ajuste. Que sea un motivo, que sea un motivo, al final es un motivo fantástico para hablar con los chavales. Fantástico. Fantástico. Y hay algo de qué hablar que nos preocupa a todos. A ellos muchísimo. Y a nosotros también, por motivos distintos. Que vean cómo delante de ellos revisamos y gestionamos la herramienta de protección. Que veamos que somos flexibles, pero exigentes. Y hay muchas veces que me viene uno de los chicos y me dice, oye papá, que se me ha llegado a los 15 minutos de WhatsApp y son las 11 y tenía que mandarlo a seguir. A través de la herramienta, tengo que estar en protección, ya me meto en internet, desbloqueo, ya está. Y se puede hacer, se puede hacer. Bueno, resultado. Todo funciona con naturalidad, aunque a veces haya tensiones, que las hay. Si en una familia no hay tensiones entre los hijos y los padres, es que los padres lo están haciendo de pena. Así de claro. Bueno, entonces esos son los que mandan son los hijos. Se minimiza el mal uso de las tecnologías, nunca lo vas a evitar 100%, nunca. Pero vas a poner obstáculos, ¿vale? Y el que se lo pensaba dos veces, se lo piensa ya tres. Se consigue que todos liberemos tiempo para hacer cosas realmente importantes, útiles y enriquecedoras. Y en definitiva, como ponía el folletito, se veamos que la meta de ellos se llena en nuestro tiempo y en nuestros actos. Y hay un corolario final que se me ocurrió un día, y me hace mucha gracia, y como estamos en el mundo de la sostenibilidad y todo lo demás, es que conseguiremos que nuestro hogar y por extensión de nuestras familias sea un buen entorno protegido, tecnológicamente sostenible. ¿Vale? Que queda así con un guita. Pues con esto y un bizcocho, no os doy más guerra. Gracias.